El profe Tevi Escalice terminó la competencia, modalidad individual, un tetra más, una carrera dura, se terminó, ¿qué era el objetivo? Sí, la verdad que estuvo bueno, el lago estuvo espectacular para remar, la bici estuvo bueno, no corrió mucho viento, la moto estaba restruida del circuito porque estaba muy seco y bueno, después del trato estuvo un poquito largo, pero la verdad que linda carrera, estoy contento que me hayan ganado mis hijos, la primera vez que ellos llegan primero, así que es un orgullo que ellos lleguen adelante mío esta vez. ¿Es lo que usted quería? Está bueno, está bueno, está bueno, así que bueno, llegamos todos, sin problema, nadie, ninguna lesión, golpe, así que espectacular, linda carrera. ¿Qué se lleva de esta nueva edición? Nada, es la amistad, compartir con todos los chicos que han sido casi 20, que hemos corrido, todos contentos de haber entrenado más que nada, bueno, la carrera es la frutilla del postre. Hay que seguir entrenando, ¿qué se viene? Por ahí, si se hiciese el X Terra en San Juan, es lo próximo que haríamos, y si no, bueno, esperemos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. La palabra del profete Biescal.